Creo que nos fue muy bien, creo que ya terminaron. Prácticamente debemos estar arrancando nomás hacer los detalles finales y debemos estar arrancando yo creo que la próxima semana. ¿Ya se establecieron las tarifas que van a estar trabajando? Ya debieron haberse establecido. No me los han entregado todavía, es en lo que estuvieron trabajando la semana pasada, pero yo creo que me las deben de estar entregando hoy o mañana. No nos va a subsidiar. Yo creo que es parte, como decían por ahí, si pones un negocio, pues tú tienes que ponerte la caja, la caja registradora. Pero sí, creo que no va a ser necesario. Creo que se consiguió un taxímetro de realmente una inversión relativamente baja. En un momento dado se les pudiera apoyar, pero con un pago, o sea, que sí se pague. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.